¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy les tengo una sorpresa. La nueva Instax Square SQ6 de Fujifilm. Estoy muy emocionada porque soy de las primeras que la puede tener en sus manos. Y quiero que ustedes me acompañen a ver todo lo que trae esta gran cámara. Así que comencemos con el unboxing. Vamos a ver qué tiene la Instax Square SQ6. Trae el manual. La correa. Dos pilas. Trae tres filtros de diferente color. Un rojo. Y un morado para darle más personalidad a tus fotos. Un verde. Y aquí está la Instax Square SQ6. El manual. Y tres filtros. Dos baterías. Y una correa súper cool para traerla. Y por fin llegamos a la cámara. Instax Square SQ6. Hmm. Tres líquidos. Y una correa美國. Faerla. Y una correa vertical. Y una correa. Y unaera��라. Y una correa 꼭 fu論 a su cara. Y otra correa. Una która sola. Y una correa. Y una correa. Y otra correa. Y otra acción. Y otra correa. Y otra cosa. Y la perla. Y otra cosa. Y la correa. Y otra parte. Y otra correa. Y otra cosa. Y otra correa. Y otra correa. gustado tanto como a mí la Instax Square SQ6 de Fujifilm. Bueno, ahora ya estoy más que preparada para sacarme fotos con mis amigos, mi familia, irme de viaje con ella, porque está increíble, ¿no?